El 20º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente En esta edición el tema central será la transdisciplinariedad de la práctica docente en los niveles medio superior y superior y se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto del presente año en las instalaciones del CIAC en Ciudad Universitaria. El objetivo de este encuentro es reflexionar, analizar e intercambiar experiencias acerca del papel de la transdisciplinariedad en la práctica docente. Los ejes temáticos son los siguientes. 1. Internacionalización educativa. 2. Contexto y tendencias socioeducativas en el nivel medio superior y superior. 3. Evaluación e indicadores educativos de calidad. Una disculpa. 4. La percepción del estudiante como actor principal del proceso educativo. 5. Diseño curricular con visión transdisciplinar. El evento está dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de las diversas instituciones del Estado, del país y en esta ocasión a nivel internacional que deseen participar en el desarrollo de ponencias, carteles, así como asistir a diversos talleres que se ofrecen para la actualización docente. Bien, la dinámica a desarrollar será mediante conferencias magistrales, conservatorios, paneles de expertos, exposición de carteles y talleres. Quisiéramos resaltar justamente estos 20 años del encuentro internacional de actualización docente. Hace 20 años que la Universidad Michoacana viene realizando este encuentro en el cual los profesores de la Universidad Michoacana, pero también estudiantes y profesores de otros espacios educativos, se reúnen para analizar y reflexionar temas en torno a la educación. En este caso, como mencionaba bien el doctor, este año hablaremos de la transdisciplinariedad de la práctica docente en los niveles medio superior y superior. Hay un interés especial en la educación por tejer, trabajar de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria en la educación superior y en la media superior, atendiendo justamente a las demandas y necesidades que nuestra sociedad actual tiene. En esta ocasión ha sido propuesto este encuentro universitario como internacional porque contaremos con invitados de otras universidades, no solamente del Estado, sino también de nivel internacional. Nos visitarán, por ejemplo, de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica y también nos visitarán un profesor que está haciendo una estancia académica en la Universidad Michoacana, además, de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, Argentina. Tenemos entonces una participación importante de profesores, pero ahora además estamos agregándole esta visión internacional. Las conferencias, como ya mencionaba el doctor, hay una dinámica que será primero una conferencia magistral, después tendremos paneles o conversatorios con expertos que nos hablarán de diversos temas, después hay una participación, componencias y trabajos libres, por lo cual se hizo una convocatoria que continuará abierta hasta el día 9 de junio. Por ahí en los carteles y en línea, en la página de la coordinación se encuentra abierta esta convocatoria para quien quiera participar. Hay una selección de estos trabajos que se hace por los miembros de la red con el sistema doble ciego para garantizar que la elección de los trabajos sean los mejores y sea de la manera más transparente y honesta posible. Además, también contamos, como el nombre lo indica, es un encuentro de actualización, pues realizamos generalmente talleres de lunes a jueves en los cuales los profesores eligen un tema y pueden actualizar su formación. Estos talleres en esta ocasión serán impartidos, además de las personas que ya les había comentado, que nos visitan desde Costa Rica. También participan con nosotros el INEGI, el Instituto Electoral de Michoacán y también participan algunos profesores de la Universidad de Nayarit, por ejemplo. Vamos a contar entonces con una serie de talleres de los cuales los profesores pueden en una semana, durante 20 horas, adquirir una nueva habilidad. ¡Gracias!